Ahora nos vamos a ir a ver rápidamente un video que ha presentado la Policía Nacional, es una conferencia de prensa, ¿no?, dirigida por el general Antonio Zavala, jefe de la DIRCOTE. Él ha presentado detalles sobre los resultados de las investigaciones relacionadas a la captura de los integrantes del Comité Regional de Ayacucho, del Frente de Defensa de Ayacucho, ¿no?, ¿se acuerdan ustedes?, liderado por Alex Miguel Gómez Falcón y la camarada Cusi Rocío Leandro Melgar. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente el general Zavala? Escuchemos. Alex Miguel lo desarrolla, lo interpreta y distribuye tareas a sus demás integrantes de su Comité Regional por intermedio de planes operativos, que se va, como ustedes pueden ver, se va digregando desde el objetivo nacional, el objetivo regional, y posteriormente en pequeños planes tácticos que cada uno tiene que cumplir de acuerdo a las tareas que señala. Tenemos el plan operativo táctico de prensa virtual, tenemos los objetivos que tiene que realizar el ejército guerrillero popular en esa zona, plan específico para el barrio Nueva Esperanza, plan estratégico específico para el FREDEPA, está formulado específicamente para que el FREDEPA lo ejecute, y la propuesta de actividades para el Día de la Juventud. Estos son algunos documentos que nosotros estamos mostrando para que se pueda entender cómo vienen trabajando todas estas personas.